Hola, soy Inspector Geek. He hecho videos alrededor de ya casi 3 años, y puedo decir que todo ha sido una experiencia satisfactoria. La gente responde a lo que subo y a mi opinión, y en general es algo sumamente satisfactorio. El único problema en verdad desagradable que he tenido hasta el día de hoy fue el día que decidí meter un partner a mi canal de YouTube. En mi caso se trata de la red MeToo Network, la cual me ha enseñado claramente el mundo de los partners de YouTube y el peor lado de los mismos. Si algún día has tenido dudas sobre qué son los partners en YouTube, y si te conviene o no en general firmar contrato con ellos, esta serie de videos te servirá para tomar algunas precauciones y como recomendación personal, evitar partners como MeToo. No a todos les va mal con partners, y daré ejemplos a futuro. De hecho igualmente no critico a nadie que decida unirse con MeToo, o a cualquier otro partner. Solo los invito a informarse más y a descubrir lo mal que se puede poner. Muy bien, hora de empezar. En esta primera parte vamos a hablar sobre qué son los partners en YouTube y sus mitos. Antes que nada, déjenme darles unos mensajes rápidos a mis suscriptores que quieren tener más información sobre mi caso en particular de manera rápida. Para que no tengan tantas dudas. En primer lugar, no cometí error al leer mi contrato, leí los términos y acepté el partnership voluntariamente. Mi problema es que mi ignorancia en cuanto a qué es un partner se convirtió en mi debilidad, de la cual se aprovechan redes como MeToo Network. Por lo mismo es mi interés a que conozcan más de esta red, y como recomendación personal, traten de evitar contratos como el mío. En segundo lugar, la intención de estos videos es informarlos en general de tanto mi situación particular, así como mantenerlos más informados sobre un tema que hay demasiada falta de información. A propósito supongo. Y también hay miedo de parte de varios canales de YouTube de siquiera mencionarlo, lo cual francamente, es ridículo y egoísta. La ignorancia está siendo fuerte a redes como MeToo Network, y quiero evitar que eso pase a afectar a más personas. En tercer lugar, MeToo Network no tiene poder absoluto sobre mi canal, ni sobre Inspector Geek. Solamente son un invitado molesto que llena la casilla de vinculación e impide que alguien más entre. Número 4. En número 4, quiero informarlos completamente sobre la perspectiva que tengo como partner vinculado con MeToo Network. En ocasiones hablaré de cosas más personales que no precisamente aplican para todos, pero seguramente les será de ayuda. Y en número 5, no. Fuera de ser unos parásitos en mi canal, MeToo Network no puede hacerme nada. Ya verán en estos videos por qué. Ustedes mismos sacarán sus propias conclusiones. Yo solo les daré mi opinión. Así que a manera de analogía, para mí MeToo Network es como un virus en tu computadora. Hay personas que no les molesta tener virus en su computadora, y viven con ellos. Y hay personas como yo que odian estar infectados. Y si el antivirus no funciona, preferimos formatear o quemar la computadora. Mi posición es simple. MeToo Network es un parásito dentro de mi canal y es posible que no lo pueda eliminar. Pero sí les informaré a ustedes el por qué. Para que estén protegidos y tengan su propio antivirus, que es la información. Ahora sí, comencemos. ¿Qué es un partner de YouTube? Pregunta esto en internet y tendrás una variedad de respuestas increíble. Es tan increíble la desinformación al respecto que incluso hay mitos alrededor de lo que es un partner. Y como ustedes saben, cuando algo se convierte en un mito es primordialmente por la falta de información en la sociedad. Esto llega a un extremo tan ridículo que hay gente que ve a los partners como ángeles celestiales que con su infinita sabiduría, ven tu canal de YouTube y te regalan un contrato, para formar parte de la elite VIP de YouTube. Y habrá otras exageraciones como los que dicen que es un contrato con el diablo y tienes que vender tu alma para que el señor de las tinieblas de YouTube te deje entrar en su club privado de maldad y bienes materiales. Bueno, este último está más acercado a la realidad, pero sigue siendo una exageración. Y siguen siendo mitos de la gente que no tiene idea de lo que es trabajar con uno. Algunos creen que los partners hacen que sus videos sean más vistos, otros piensan que te defienden en caso de problemas, y la lista sigue y sigue. Dentro de las respuestas a qué es un partner, solo habrá una constante. Es una empresa que te da dinero por subir videos a YouTube. E incluso esta respuesta constante es una respuesta peligrosa y desinformada. Y es que la verdad, explicar lo que es un partner a una persona que no conoce el mundo de negocios en internet, es lo mismo que explicar para qué sirve un disco duro de estado sólido a una persona que no sabe nada de computación. ¿No me creen? Vean el siguiente ejemplo. Oye, ¿qué es un disco de estado sólido? Ah, pues es un dispositivo de almacenamiento de datos que usa una memoria no volátil, como la memoria flash, para almacenar datos en lugar de platos giratorios magnéticos encontrados en los discos duros convencionales. ¿Eh? ¿Qué? Es un disco más rápido que los discos duros actuales. Ah, oye, ¿qué es eso de los partners de YouTube? Es un intermediario en la relación de YouTube y los dueños del canal para facilitar la documentación y responsabilidades otorgadas de YouTube a sus creadores de contenido. ¿Eh? ¿Qué? Es una persona que te da dinero por hacer videos. Ah, ¿lo ven? Así que para que realmente conozcan qué es un partner, en realidad tienen que conocer un poco sobre todo lo que rodea al ambiente donde estos se desenvuelven. En este caso, el área de negocios de YouTube. Yo creo que para comprender lo que hace un partner, necesitan entender lo siguiente. ¿Qué es Google AdWords o AdSense? ¿Por qué YouTube hace dinero? En primer lugar, Google, entre tantas maneras de hacer dinero, tiene dos programas que le generan muchas ganancias. Estos programas son Google AdWords y Google AdSense. Ambos programas prácticamente son una manera de hacer que la publicidad de quien los contrata a través de Google lleguen a la persona indicada. Estos programas harán que la publicidad aparezca en algún lugar de tu pantalla. Y si das clic al anuncio, Google recibe dinero por cada clic que le des a la publicidad, la cual la paga la misma empresa que contrató el servicio. Es solo cuestión de que la empresa se registre en Google Ads y en caso de páginas personales, el dueño de la página se registre en el servicio y listo. El dueño de esta página ya puede generar dinero y queda contento. Google genera dinero y queda contento. Y el que paga la publicidad distribuye su contenido y queda contento. Anteriormente, estos anuncios solo los veías en páginas web, y el servicio solo lo conocían empresarios o creadores de páginas web. Sin embargo, cuando Google adquirió a YouTube, esto vendría a cambiar. Ahora Google tenía planes para poner publicidad dentro de los videos que se subieran a YouTube. Y fue cuestión simplemente de incorporar su sistema de AdSense y AdWorks. Pero había un problema. A diferencia de las páginas web, donde el contenido que suba el creador no es monitoreado por alguna organización, como ciertas páginas con más de una X. YouTube tiene que monitorear los videos subidos a su página, para mantener una buena imagen como empresa. Pero a ver, no nos adentremos tanto. Vamos a repasar el sistema de cómo YouTube gana dinero. En número uno, YouTube es un portal que se alimenta de videos que suba la gente registrada a YouTube. La gente que se registra a YouTube tiene que crear un canal para poder subir su contenido. Es en el contenido que subas a YouTube, es decir, los videos, que se ponen estos anuncios o publicidad de Google AdWorks y Google AdSense. Es por eso que a los que subimos videos a YouTube también se nos conoce como creadores de contenido. Ahora, aquí viene la parte interesante. ¿Qué pasa cuando alguien le da clic en un anuncio? Si pusiste atención, hay tres involucrados en este proceso y todos colaboraron a que se diera clic en el anuncio. En primer lugar está YouTube, quien es el dueño del sitio. En segundo lugar está Google, quien es el dueño del sistema para monetizar y al mismo tiempo es el dueño de YouTube mismo. Y en tercer lugar está el creador de contenido. Esa persona que entre más videos suba y más videos sean vistos en su canal, mayor posibilidad dará a YouTube de generar ingresos con los clics que se den a la publicidad o incluso que sea simplemente vista por muchas personas, lo cual es un sistema más actual. A la manera más simple, estos son los tres principales involucrados en el proceso de hacer dinero en YouTube. Es la base del sistema. Entonces, ¿qué demonios es un partner? ¿Dónde encajan ellos en un proceso que de principio se ve tan sencillo? ¿Por qué la gente habla de ellos en lugar de Google Ads a la hora de hablar de dinero? Bueno, eso tendrán que verlo en la segunda parte de esta serie de videos, cuyo objetivo, recuerden, es informarlos y evitarles que en algún momento que quieran entrar a este sistema, eviten caer con los que se aprovechan del mismo y solo ofrecen apariencia en lugar de efectividad. No se preocupen si tienen dudas, en el transcurso de estos videos estoy seguro que la mayoría de sus dudas desaparecerán y podrán sacar sus propias conclusiones. Los espero en el siguiente video. Gracias. 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 Gracias.